Y ahora les fameamos esto de los guapangazos, perrones, grabaciones de Grupo Identidad Se llama el vaquero y dice Y le seguimos bailando Hasta la unión americana Eso es y sigue siendo Puro Identidad Así nomás ¡Sí, señor! Saburo Y levantamos por madera esta noche Y sigue sonando ¡Somos puro, elegante, récord, mi primo! Saludando a toda la raza de Houston, Texas Chicago Los Ángeles, California ¡Báilele bonito! ¡Báilele bonito! ¡Sabor! ¡Sabor! Gracias por ver el video